A tan solo 13 días de las elecciones, miren mi hermano, esos números pesan, esos números pesan, a 13 días de las elecciones. Entonces, ahí, ese es el panorama, mírelo ahí, presidente Luis Abinader, un 67%, Leónel Fernández, un 22%, Abel Martínez, un 7%, Guillermo Moreno, en la capital, arrasaría, arrasaría contra Omar, con un 52%, Omar, un 35%, había mucha gente que estaba esperando esta encuesta, la encuesta Grimberg, vamos a ponerla, señor director, donde sale ahí, en esta medición de la encuesta Grimberg, sale el presidente Luis Abinader con un 58%, el expresidente de la República, Leónel Fernández, sale con un 25% y un 13% Abel Martínez. Dice Diario Libre, en este día, y préstele mucha atención a lo que está señalando el periódico Diario Libre, en este día, dice el presidente Luis Abinader ganaría la reelección en primera vuelta electoral. Eso le está diciendo la encuesta Grimberg, que sale en este día, y que es la portada del periódico Diario Libre, de la fecha, el nivel de aprobación está en un 67%, míralo ahí. Bueno, ahí usted coja y deje, como dicen popularmente, coja y deje.